¡Ey, ey, ey! Aquí Tecno y estamos aquí hoy en un nuevo vídeo de entrevistando a Makers Y estamos en el episodio número 7 Así que, ¡vamos a ello! Y bueno chicos, en el episodio de hoy tenemos a ni más ni menos que a Suso y a Sumetric ¡Buenco! ¡Buenas! ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Estáis listos para la entrevista? Nunca he estado más listo ¿Nunca has estado más listo? Perfecto Y bueno, me gustaría antes de todo, como hacemos siempre, que os presentéis ¿Quién es Suso y quién es Sumetric aquí en Minecraft? A ver, bueno, empezamos conmigo Yo soy el sus, pero también soy programador principalmente Hago datapacks y últimamente en los últimos años me he estado metiendo en un tema de Shaders Y al final lo que más me gusta de mapmaking es pues un poco hacer experiencias de la gente para jugar tal Que sean coherentes y que tengan como mucho flash, mucha cosa que se vea chula Y que como todo tenga sentido, encaje, punto Es un poco creo que lo nuestro, además de hacer como cosas que técnicamente sean un poco locas Lo sé, lo sé Yo poco bloques Y bueno, y luego en mi vida normal hago juegos que no tienen bloques ¿Fuera de Minecraft? Sí Muy interesante, mira, eso no tenía ni idea Y bueno chicos, como pregunta principal y como hacemos siempre ¿Cómo empezasteis con el mundo del mapmaking? Pues mira, yo, de muy pequeño Creo que el primer mapa que vi nunca fue un mapa de RS Malek que se llama Mars Mission de la 1.5 Y me gusta muchísimo y dije, hostia, quiero hacer mapas Y la primera que hice cuando me compré Minecraft en el 2013 Fue empezar a hacer mapas Al principio decía como mapas así como con montañas rusas y tal Y luego pues fui metiéndome en comandos y tal Y un día me metí en un Discord y jugué en survival y tal Y un día la editorial decidí decirle a este tío random del Discord Oye, ¿te apetece hacer un mapa? Y desde entonces hemos hecho bastantes mapas ¿Y qué tipo de mapa era ese? El que viste ¿Cómo era ese mapa? Era un mapa de aventuras como así como de los antiguos Tipo que tenías carteles a principio que decían Sí, con pistones, redstone Sí, exacto Pero ese era muy guapo porque tenía como una tech de resource pack Que había un punto donde ponías como un bloque que era una TNT Y como funcionaba el cooling de ese bloque Como podías ver a través del mundo Y eso me impresionó mucho Es como la tech antiquísima de resource pack Entonces era como lo guapo, ¿sabes? En plan que incluso pese a que tenías muy pocas opciones Aun así hacían como cosas chulas Sí, sí, es eso Aprovechar todo lo que tienes Los recursos que tienes para hacer lo máximo dentro del juego Pues muy interesante tu inicio Y es muy temprano, ¿no? También Sí, bastante Bueno, y Suso eso Pero la cosa es que por aquel entonces Como que no acababa ningún mapa Y cuando realmente empecé a acabar proyectos Era cuando empecé a hacer cosas con Suso Y luego con toda la otra gente que hemos conocido Era eso En plan típicos mapas que hacíamos para nosotros mismos O que intentábamos subir pero que no Al final no llegaba a ningún sitio Pero al final es un buen comienzo Y una cosa chula En plan de dentro del mapmaking Que experimentar desde tan temprano también Y tú, Suso ¿Cómo empezaste con el mapmaking? Yo, a ver Empecé a jugar Minecraft por la 1-3 finales 1-4 Y simplemente al principio Me empecé a meter a hacer pues lo típico Haces el canelo con el juego Y yo jugaba más creativo que Survival Y pues empecé a aprender comandos Porque me parecía que era un sistema interesante Simplemente mirando como Los recursos random que hay en internet De gente que no conocía Y luego Me encontré en los vídeos de Killer en su momento Que pues claro Cuando no hablas mucho inglés Killer era el recurso que teníamos Y entonces empecé a aprender un poco más A hacer sistemas más Como mecánicas Que tenían sentido Y yo Tenía amigos que hacían mapas Cosas pequeñitas Pero yo nunca había hecho como mapas Hasta que un día Pues un tío random en un Discord Me dijo Buah ¿Quieres hacer un mapa? El tío random en cuestión Está aquí Un tío random Exacto El tío random es ese Sí, sí Pero Lo que Lo que pasa es que hicimos un mapa PvP Que es el primer mapa que Realmente realicé Que era Death Flowers Era como Medio El título es una parida de Death Towers Pero era un mapa como A los Capture the Flag Sí De este estilo De este estilo Y Y nada A partir de ahí hemos seguido haciendo cosas Y así es como empezaste Los dos juntos Joder Pues muy impresionante Que Sin conoceros A día de hoy Estéis Estando aquí Para los dos juntos Y siendo amigos Y trabajando en tantos proyectos Impresionantes Ya como siete años Joder De verdad Que una historia muy increíble También me gustaría Preguntaros ¿Qué creéis que ha pasado Actualmente Con el Mad Making? ¿Qué creéis vosotros? ¿Qué está pasando? Yo creo que ahora mismo El Mad Making Se puede decir que es un poco Menos popular De lo que era Hace muchos años Porque hace tiempo Lo que estaba en moda Era como Jugar mapas a lo random En YouTube y tal Las que ahora está más de moda Las trenes de survival O de data packs individuales Y cosas así Pero en términos de creación En términos de como Output artístico Ahora mismo La cosa está Me parece que mejor Que nunca Prácticamente Porque tenemos muchas más herramientas Y hay mapas Que son flipantes Desde luego Hay cosas en las que He trabajado Hace no tanto Que estoy mucho más contento Que con lo que podría haber hecho Hace unos años Y he visto también Cosas de otra gente Que son pues Una absoluta locura Es una pena Que me parece Que ahora mismo Pues no llama Tanto la atención A mucha gente Pero bueno Al final Para seguir trabajando Y hacer unos proyectos Tú Está muy guay Es eso Teniendo todas las posibilidades Que tenemos ahora mismo En el Mad Making ¿Por qué? ¿Por qué está yendo a menos? Yo no diría Yo no diría Que realmente Que haya ido a menos Yo diría que es más bien Que tienen menos visibilidad De fuentes Como de YouTube Streaming y tal Vale Pero es más una cosa De hobby Vale De cada uno Vale Y con ello Vamos a hablar De la comunidad De la CTMC Que actualmente Es una de las más activas Dentro del Mad Making Y de lo poco Que se puede ver En mapas Ahora mismo Creo yo Sí Yo creo que Yo creo que CTMC Ahora mismo Como así De Discord Y de comunidades Es de las que más gente tiene Tiene bastantes problemas Digamos que Cómo está llevada Y tal Tiene sus Tiene sus grandes dificultades Pero Desde luego Creo que La fuerza que tiene Es que tiene como un branding Por así decirlo En plan La gente le suena a lo que es un CTMC No es como simplemente Mapa de Minecraft Que es una cosa muy genérica Sino que es una cosa más específica Sí Entonces Eso como Permite que haya un hook Ahí también Y Porque al final El problema que tiene el mapaking Muchas veces Es que es difícil encontrar Como un sitio central Donde puedas encontrar mapas Mientras que CTMC Es como Vale El sitio donde encuentras CTMs Igual que podría haber Pues de mapas de parkour Y tal Que también lo hay Aunque es más como servers Y tal Entonces yo creo que Eso es un poco la fuerza De CTMC También yo diría Que una ventaja Que tiene CTMC Hasta cierto punto Es que No todos los mapas Que salen CTMS Son como buenísimos Pero en general La calidad De un mapa Promedio Diría que es Mejor que la de un mapa De parkour Que te puedes descargar Para el internet Sí Y Tiene la cosa Que también La gente aprende bastante Dentro de lo que cabe Creo que la gente En CTMS Ha avanzado bastante En datapacks A ver Tienes tus excepciones Que fuera de CTMC Hay gente que es buenísima Pero en CTMC Me parece que también Hay personas que controlan Bastante Que no es algo tan típico Porque la gente Habla mucho De pues Como se hace esto Y salen conversaciones Y pues Está bien Y bueno Luego tienes Algunos mapmakers Que simplemente son flipantes Tienes a Render Tienes a Liceo Y bueno Tienes a bastante Otra gente Que Saben lo que hace En cuanto a CTMC ¿Es una comunidad Hispana O es una comunidad De habla inglesa? Hay Es una comunidad Principalmente Androparlante Pero ahí Tienen canales En español Que Andan por ahí Hablando en español No es como Súper común Porque también Como la gente Que habla español Normalmente Habla inglés Pues se van a hablar También los canales En inglés Yo hablo mucho más En los canales En inglés Que en los canales En español Pero bueno Tener canales en español Tiene Yo los canales en español Creo que Principalmente lo que he puesto Es reírme de gente Los canales en inglés También Pero un poquito menos ¿Y creéis que esto es uno De los motivos Por los que No haya O no se conozca Tanto el reconocimiento De mapmakers Hispanohablantes? Al final Lo que pasa es que Tienes la cosa De que en internet De nuevo La gente Que está en internet Que habla español También habla inglés Escoge un poco Como lengua franca Entonces Aunque haya gente Que habla español Muchas veces Haces cosas en inglés Como mucha gente Ni siquiera nos conocería A Adri y a mí Como mapmakers Españoles O hispanohablantes Porque Publicamos nuestros mapas En inglés Vale Pero somos mapmakers Hispanohablantes Es un poco La cosa Porque si quieres Tener una audiencia mayor En internet En general Tienes una mejor oportunidad Si haces las cosas En inglés Y bueno chicos Con todo esto Los CTMs Actualmente Se ha lanzado Ragecraft 4 Una de las sagas De mapas CTM Más conocidas en Minecraft Y si no me equivoco Habéis formado parte Del desarrollo Explicadme Cuál ha sido Vuestro trabajo en él Y cómo ha sido Este desarrollo No me suena de nada El mapa ¿Nada de nada? No sé qué estás hablando La verdad ¿Ragecraft qué? Ragecraft Ragecraft 4 No, no Sí En plan Ese tío Se fue a comprar un kebab Y nunca va a tirar algo Interesante En plan No me suena de nada Bueno Que Sí Ragecraft 4 Hace unos años Eliseo Apareció de la nada En CTMC Después de irse A comprar un kebab Un día mandó un mensaje Y dijo Me voy a comprar Aunque va Y no apareció Como en 4 años Y luego un día apareció Y empezó a Como Empezó a preguntar Cosas de Vale ¿Cómo van los comandos nuevos? Tal Para empezar a hacer proyectos Y Un día tenía una duda Sobre Cómo Trabajar con la NBT de strings De los JSON de strings Para componer como strings Vale Añadiéndole como Prefijos o sufijos A una cosa Para una de las mecánicas Principales del mapa Que a lo mejor Ya os habéis encontrado Y Estaba yo por ahí Le respondí Y estuvimos hablando Entonces Pues a eso De finales de 2020 Empecé a trabajar Con él Y Haciendo mecánicas En plan Como De la mecánica De grafteo principal Vale La mecánica de los portales Simplemente como Cosas un poco más Complicadas O que pueden tener Algo de nuance Le estuve echando una mano Dando recomendaciones Y Y nada Estuvo muy guay Conseguimos a Calma Para Hace no tanto Y Ale también nos ayudó Con Con proceso de testing Y tal Sí Yo tuve la gran contribución De sugerir Mover una pared Un bloque Hacia atrás Esa es mi Marca en el mapa Adriel Famosamente Es contribuidor también En el hecho De que el área Final del mapa Sea completamente distinta A como era en la beta Así porque le dije Que era una basura Bueno Lo es aún No tanto Bueno Pues tendremos que verla eso Porque yo ahora mismo Estoy jugando Risecraft 4 Y Y cuando lleguemos Ya os diré Que tal todo Y por ahora me gusta mucho Entonces Cuando Entró en CTMC Eliseo En ese entonces Ya había empezado Risecraft 4 Tenía pensado Que iba a ser Risecraft 4 No había empezado Vale No sé lo que tenía pensado Pero Empezado no había empezado Lo empezó Un tiempo después Sino que Cuando contactó contigo Luego fue cuando Hablasteis Empezaste a ayudarlo Y luego fue Cuando empezasteis Todo Lo empezó Lo empezó por finales de 2020 Un poco antes De que empezase yo A ayudarle Pero la cosa es Que también Risecraft 4 Se reinició Un tiempo después De empezarse Porque había problemas Con que Como estaba construido Gran parte del mapa Hubo que reorganizar Las áreas Porque Debido a Como había muchos bloques Transparentes Y unos planos Como muy grandes Y tal Había zonas Que simplemente Iban muy muy mal De FPS En FPS No muy fuertes Entonces hubo que Como Scramblear Gran parte del mapa Y entonces Ahí hubo un server También Gran con eso Empezó en 2020 Entonces Tú lo llevaste Con los comandos Dentro de Los datapacks Dentro de De Ridgecraft Y Eliseo ¿Qué trabajo tenía? ¿Él hizo todo También La build O qué hizo Exactamente? A ver Al final Él es el Como creador Principal del mapa Entonces Lo que Es Siempre Builds Mobs Hizo también Bastantes mecánicas Él Vale Y pues El diseño Al final El diseño De gran parte De las cosas Está llevado Por Eliseo El diseño De las mecánicas A las que Participe yo Pues hablamos Como vale ¿Cuál es la mejor Forma de hacer esto? Vale Entonces al final Tienes discusiones Un poco en equipo El tío Es un máquina No sé Cómo haces Porque Hay esta clase De mapmaker Que simplemente Hace gran parte De trabajo De un mapa Solo Y yo Nunca podría Hacer eso Ahora Tanto Eliseo Como render Que son los dos Ejemplos clásicos Ya han trabajado Más en equipo De lo que solían trabajar Pero a mí me parece Verdaderamente flipante Como la cantidad De cosas Que puede hacer Una persona sola Porque yo Sin Adrip No podría Hacer un mapa Porque no podría Bullear nada Es que El hacer Ragecraft 1 Ragecraft 2 Ragecraft 3 El mismo Es una pasada Y el hecho De eso De no estar actualizado Con los comandos Y de un día Para el otro En plan También venir Actualizarse Y prepararse Para todo esto De el Ragecraft 4 Es una pasada En plan De una sola persona Tener esta capacidad Tanto de comandos Como construcción Y lo mismo Pasa con Divinity Gen Y colaboraciones Con un Tolstorys De Render ¿Cómo habéis llegado Hasta aquí Y lograr colaborar En estas grandes sagas? Pues Bueno Con Render Todo viene de que Un día estábamos jugando Un mapa Que se llama Eventide Trance De 3-2 Es un mapa Muy OG Es un mapa Que creo que el Rage Hice un vídeo De hecho Por si hay alguno Que lo ha visto Estamos jugando Ese mapa En multiplayer Y dijimos Pues estaría guay Hacer un mapa Como que Cogiera estas ideas Y este tal Y pues Hicimos un mapa Donde el gimmick Era como que Bueno Lo sacamos De forma anticipada Con un Seudónimo y tal Y luego lo sacamos En la versión entera Y ese mapa Acabó siendo Atollstorys 8 Vale Y en ese mapa Pues eso Empezamos con Básicamente haciendo Como las builds Y como el concepto Y tal Joy Render Y luego se nos unió Suso Y Anaya Para Tema de shaders Y de música Respectivamente Y fue básicamente así Simplemente Surgió un poco De la nada En cuanto a D Realmente Eso también fue Eso fue más random Todavía Porque eso simplemente Es que durante la pandemia Pedí Y dije Oye me quiero meter En este proyecto Que sé que está pasando Y tal Y luego era como Que se quedó medio abandonado Hice un área Que al principio No iba a tener Ni siquiera un objetivo Y al final Como que Yo y unos cuantos más Específicamente Perinaba Acabamos como Liderando Un poco El resurgimiento Del proyecto Y luego se nos unió Suso también Y pues así Acabó el mapa Y realmente Es bastante impresionante Porque aunque era un mapa Que tenía buena materia prima Era realmente Un desastre Como estaba planteado Prácticamente todo Y lo conseguimos Girar Y yo creo que El resultado Es bastante impresionante Para Lo cerca Que estuvo Realmente De no salir Porque Divinity Zen Es la tercera Creo saga De Pantheon O de Sí Vale Tiene historia la cosa Porque el primero Es Pantheon El primer mapa Es Pantheon Epsilon Creo que es el nombre entero Que tiene Manmakers Bastante oyis Tiene a Betts Conocidamente Me parece Un participante Que Betts todavía No estaba peleado Con la Ctmc Por aquel entonces Y Luego el segundo Es Titan Revolt Que famosamente Para los hispanos Tiene un área De Killery De Ritz Que Bueno Ellos mismos Podrían decir Sobre un poco Como es el tema De estos proyectos Porque Siempre tienen Problemas de manejo En los proyectos enormes De Con tantos fanmakers Y bueno Al final En Divinity's End Iba un poco Por ese camino Llevaba mucho tiempo Haciéndose Pero al final Entre Pues eso Adri, Per y Nava Acabaron sacando Para Nante Me llamaron a mí Y le dimos Un pase final De calidad Luego al final Arreglando Muchos bugs Y Con mucho trabajo Consigues hacer Que las cosas Sean coherentes Y consigues Pues poner Que todo el trabajo Junto Acabe siendo bueno Porque cada persona Individualmente Puede hacer sus partes Muy bien Si, pero somos distintos Si no tienes Algo que lo cohesione Se siente como Como que no cuadra Nada Y tienes problemas Muy fácilmente ¿Por qué? Hay mucho trabajo Para juntar Porque se desarrolló Cada uno Su propia zona En un principio ¿Era así? ¿O cómo es Este desarrollo? Vale De originalmente Cada uno hacía Como su área Y luego las juntaron En MCBit Vale, vale Era un poco un caos Y es una mala manera De hacer las cosas Y no hagáis eso nunca Nunca Pero bueno Pasa que la gente Que llevaba ese proyecto Se podía decir Que eran unos Verdaderos directores De orquesta Y en plan Era un completo desastre Y bueno Al final salió Divinity Zen Que fue muy muy chulo No lo terminé de jugar Pero algún día Seguramente terminé de jugar Y con Render Eso mismo ¿Cómo hablasteis? A partir del Discord Todo ¿Os conocíais ya de antes? Sí Vale No, hablamos en Hablamos de ZTMC Creo que la primera vez Hablé con él Fue cuando estábamos Meta testeando Diversity Diversity 3 Porque estuvimos En la meta Diversity 3 Render hizo Una de las branches Diversity 3 La de las Elytra Que es Probablemente mi favorita Y Adi Estuvo un boychat Con él y tal Y entonces Ahí fue como Nos conocimos Luego Hemos seguido hablando Y literalmente Hace Dos semanas Render estuvo aquí En Barcelona Ahora tenemos Un extensivo Conocimiento De su persona Estuvimos con él En el portal Adentro Es todo bien Pues que chulo Que al final A partir del Discord Y toda la ZTMC Os habéis conocido En persona Y habéis trabajado En mapas juntos Es muy Pero que muy Chulo Entonces También Preguntaros ¿Qué diferencia Veis entre los TTMs Anteriores Y los actuales? ¿Qué creéis Que ha ocurrido Con los TTM? En general Yo creo que han ido A mucho mejor Yo creo que no hay No hay color Yo creo que Simplemente por Las posibilidades Que ofrece el juego Hoy en día Se puede hacer Algo muchísimo mejor Y creo que en general La gente que Como le gustan Todos los mapas Bastante antiguos Es más por un tema De nostalgia Que verdaderamente Como por un disfrute Objetivo También hay Algo que decir De que bueno Pues hacías Más Con menos posibilidades Pero Yo creo que los mapas Hoy en día Son mucho mejores En todos los sentidos Y que está bien Que el género Se mueva más Hacia pues Incorporar más Mecánicas custom Y no depender tanto En pues Cosas que te da El juego base Exacto Ahora los mapas TTM Parecen ya Otro juego Por así decir Antes era simplemente Con tus recursos Conseguir cuatro cosas En plan Craftearte Tus propias herramientas Pero ahora mismo Tal cual En plan un ejemplo Directo Que es como De Ragecraft 3 A Ragecraft 4 Para mi hay un gran paso Y una gran diferencia Porque Sigue siendo En plan Sigue teniendo Esa esencia clásica De los TTM Que tiene Ragecraft Pero A la misma vez Tiene esas nuevas mecánicas Como la de crafteo O las nuevas Armas Ataques Todo que Pasa a ser Otro juego Completamente Y es algo único Y muy bonito Creo yo Si Al final Veis que Dentro de lo que cabe Es bastante clásico Comparado con Algunos otros mapas Si Me parece que Tienes mucha cosa En CTM Que ayuda A como Llevar el género Hacia adelante Como por ejemplo El datapack De cartographer De Per De nuevo Es Añade muchas mecánicas Para que cualquiera De la comunidad Pueda meterle habilidades A los mobs A los items Esto Ragecraft No lo usa Pero hay muchos otros mapas Como Divinity Sem Que es el mapa Que fue desarrollado Cartographer En gran parte Que hace muy buen uso De esto Y Luego hay otros mapas Mucho más Como completamente Radical Distinto Que Vanilla El ejemplo Más claro Me parece que Es un mapa Precisamente En este No he olvidado yo Pero es de Adri Y Gibbs Que es Bitstream Ahora están trabajando En la secuela De este Se cuelga Bueno Es de La sadros Que hacen ellos Y Me parece que es algo Que eso si que se siente Completamente como un juego Distinto Porque Nada que ver con Con CT Mi clásico Está muy bien A mi me gustan mucho Ese estilo de mapas Me mola ¿Y qué crees que hace Sentir estos cambios? ¿También los Resus Pack Ayudan a ello? No sé En plan Sí Yo de nuevo Ahora me estoy metiendo Mucho en Shaders Me encanta hacer cosas con Shaders Y eso hace que se sienta Aún más Como pulido Puedes darle un nivel Aún más alto A muchas de De las creaciones Los Datapacks Y los Resus Pack Pues claro Al final Es como Customizas el juego Y como haces que sea distinto Y con estas Shaders ¿Qué se puede hacer Actualmente en Minecraft? ¿Cómo funciona todo esto? A ver A ver Esta es una pregunta Cargadita Las Shaders Básicamente En una versión De la 1.17 Si le decían Que el desarrollador De Minecraft Querido desarrollador En Mojang Decidió Vale Y si Ahora Hacemos que Las Shaders Del juego Todas se pueden Hitar como un Resus Pack Y al final Una Shader Siempre El juego Va a tener que usarla Para renderizar Aunque no edites Con el Resus Pack Que el juego Está como Usándola para dibujar cosas Entonces Te dejan cambiar Como Como se pone Cualquier cosa en pantalla Entonces puedes hacer Muchísimas cosas Se puede hacer Cosas estéticas Como un poco Lo que hay visto En el RG4 Del portal este en el suelo O las ambas Eso es muy típico Pero puedes Como cambiar Completamente Como es el juego Puedes hacer Modelos 3D Completamente custom Con Shaders de vértice Que Godlander También colega nuestro Tiene El Resus Pack Este famoso Ya El Object en sí Y También puedes hacer Incluso cosas Con G-Wise Que me parece Que es súper Súper útil TS Ha hecho Cosas muy chulas Con eso Que no han llegado A estar Realiseadas Porque el señor No acaba sus mapas Pero no Hay cosas Que se pueden hacer Muy muy guays Con Shaders De todo tipo De gameplay Y de estética Y de todo Pues es muy interesante Este cambio En Minecraft Y es un cambio Que no muchos saben O no muchos tocan Pero actualmente En estos tipos de mapas CTM Que es Bueno CTMC Que se está creando Se usa mucho Y me parece Muy muy interesante Esto de los Shaders Todo lo que se puede hacer Ahora mismo Los modelos Que se puede poner Al cambiar las texturas O la visión del juego Es algo Impresionante Y pocos mapas Lo usan Pero Quien los usa Es también un gran trabajo Detrás de todo esto Y Tienes que Saber La mente ya De Programación A un nivel de Ser programador Bien Para poder hacer Shaders Es bastante más Complicado Si no Te has metido mucho En tema de programar En C O en Java Porque por ejemplo El portal De Ragecraft 4 Al final es una textura ¿Cómo funciona todo esto? ¿Sale la textura O con la programación? No tiene textura Y es la trampa No es la textura No hay textura En ningún sitio Es todo código Es todo funciones matemáticas Simplemente Tienes una función De ruido Que tú tienes unas coordenadas Y te devuelve Un valor Semi aleatorio Entre 0 y 1 Entonces yo uso eso Y lo combino Con senos y cosenos Y digo Vale Pues aquí hay un círculo Le voy a poner Que tenga Como un millón Es un poco lo que hace Pues es muy muy loco Por eso Es algo muy avanzado Dentro del mapmaking Y que realmente Me gustaría ver algún día Ahí ¿Habéis visto algún Algún tutorial Sobre ello? ¿O hay algo En Youtube? Cosas de desarrollo De juegos En general Simplemente Es que las shaders Se usan En todo Lo que hay en hacer Desarrollo de juegos No solo en Minecraft Entonces los recursos Que tienes Lo que yo le paso a la gente Cuando me preguntan Es la documentación De OpenGL Y eso Mucho texto Todo Supongo Tampoco tanto texto Yo lo aprendí Cuando Lo aprendí Las shaders Principalmente Cuando estábamos Haciendo nuestro primer mapa Con shaders En la 1.14 Vacuum Nightmares Lo aprendí Haciendo eso Que fue para una jam En Halloween Queríamos hacer un efecto Como a lo que se viese Como que diese Mirito Entonces le hicimos Una shader Como oscura Y sacamos el mapa Y así fue como empecé Y luego cuando le pillé Más práctica Fue cuando hice Lo del emulador De la NES Que tiene su historia Eso fue cuando me metí Con shaders Más complicadas Ahí quería parar yo También Que al final Con las shaders Hiciste un emulador Entero de una NES ¿No? Por lo que vimos Bueno Sí A ver Esto es Más complicado El tema Sí Explícanos un poco De ello Pero Básicamente Los píxeles en pantalla Los colores Son números Entonces Puedes Hacer Transformaciones Con ellos Y puedes Hacer cualquier cosa Que puedes hacer En un procesador También en una gráfica Si miras En internet Como funciona una NES Puedes sacar Como funciona una NES Entonces Puedes hacer cosas Supongo Es que es muy loco Al final Ver que has podido crear Un emulador De NES Dentro de Minecraft Que se puede hacer Todo esto En Minecraft Que está hecho con Java Y terminar haciendo esto Me parece Una burrada Una locura Y cosas así Es lo que hacéis Vosotros dos Es muy loco Vuestros mapas Y lo que hacéis Pues Muy muy chulo Y con ello También tenéis Un equipo Llamado Crowdfort Si no me equivoco Muy bien Sí Y subís Y subís mapas Para la comunidad Y para Reams ¿No? Bueno lo de Reams Ahora está un poco En el aire Porque lo tienen Un poco roto Digamos que tienen Ciertos problemas De organización internos Que no nos permiten Mantener Ningún mapa Ahora mismo creo En Reams Pero si los tenemos En la web Realmente Crowdfort No es un equipo Es una especie de Colección De gente Que suele trabajar juntos Lo presentamos Como un equipo Porque francamente Nos hace gracia Y Pero bueno Sí Planteamos nuestra web Y ahí ponemos Los mapas De Que vamos haciendo Y tal Al final La gente De la que hemos estado hablando Gran parte de ellos Está en Crowdfort Simplemente Nosotros Hacemos el tonto Juntos Tenemos un discord Hablamos Y pues Hacemos mapas He visto vuestras descripciones En Crowdfort Me gusta mucho Bueno gracias Por favor De verdad Dejaré también el link Que ahí hay mapas Muy chulos Hay mapas Los mapas están bien En la bautas no Bueno No pasa nada Al final Dentro de lo que Lo que interesa Aquí es Los mapas generales Eso es lo de menos Y Este de Realms Explicadme qué es Porque realmente No es algo Muy común Dentro de Minecraft A ver Realms Es un servicio De servidores Pagados De De Mojang Vale Es muy caro Es muy malo Y eso lo permiten Diez personas Pero Tienen este gimmick Donde Pues Puedes instalarle Mapas de una lista Y tú puedes Subvitear mapas Allá Para que los pongan En la lista En cuestión Esto nosotros Ya lo hicimos En su momento Y hemos mandado Unos cuantos allí Tanto Suso Y yo Como Varia gente De Crowdfort Y antiguamente Del equipo anterior En el que estábamos Y básicamente Pues eso Tú mandabas tu mapa Te lo aceptaban Te decían Tienes un typo aquí Tienes Un saldo Que es difícil de hacer No puedes poner sangre Con redstone No puedes poner sangre Con redstone No puedes poner La bandera de Suecia Bueno en fin Tema así Y pues Una vez pasadas Por todos los aros Que te hacían pasar Tu mapa aparecía En la lista De mapas de Reams Que podían estar Pues la gente Que tiene un Ream Pueden meter tu mapa En su server Y jugarlo con la gente Y tenía su gracia también Porque al final Reams también Te daba bastante Visibilidad en su momento Había bastante gente Que jugaba los mapas Una cantidad que Pensarías que no Pero al final Sí que había bastante gente Que los jugaba Y también Ahora mismo Ha ido a menos Porque también Han tenido problemas De que han reducido El tamaño de equipo De gente que lo lleva Y están teniendo problemas técnicos Con la plataforma Con la que subes los mapas Lo han reducido a uno Lo han reducido a Sí, a uno Antes eran como Cuatro o cinco personas Y ahora es una persona Pero antes A mí me parecía Que tenía también Su gracia En que La gente con la que Trabajabas también Se notaba que les Preocupaba Lo que hacían Y tenía como Su cosa Como un poco De comunidad Tenías a Mark Mark Que Moyangsta Conocido Simplemente Era muy buena gente Tenía su costa Como subir los mapas Y ver un poco Como iba la cosa Pero bueno Porque Es como una marketplace O todo lo contrario Porque ahí No ganáis dinero En Realms Te dan esta capita La cámara Una vez mandabas dos mapas Te dan esta capa Y luego lo que pasa Es que Gente rara Te mandaba DMs en Discord Diciéndote que quería Comprarte la cuenta Porque tenías una capa Y te ríes de ellos Que bien Pero al final Es eso Tenéis Es una forma También de visibilizar Vuestros mapas Y es muy Muy chulo Pasa que ahora Como os estáis diciendo Está en decadencia Es que tiene el problema De que Los mapas Tienen que estar En la última versión Del juego Para que se puedan jugar Porque los servers Solo tiran En la última versión Del juego El patch O sea Tiene que ser La 1.20 Punto Entonces Como tener que Un mapa Y actualizarlo Constantemente Para que pueda estar ahí Claro Y el problema que tiene Es que Ahora mismo Las versiones De patch Están cambiando En plan A mi me encanta Todo lo que está Haciendo Mojang Últimamente Para Mamek Es muy bueno Pero tienen problemas Es que las versiones De patch Ahora rompen los mapas Es verdad Ahora con El nuevo cambio De las NBT Por ejemplo Están Rompiendo Todos los Mapas De antes Y es imposible Jugarlos Para las nuevas versiones Bueno A veces para mejorar Las cosas Hay que sacrificar Un poco Algo Al final Si Al final Es eso Al final son cambios Que al final Joden Los mapas anteriores Pero que ayudan A la creación De nuevos mapas Pero la putada Es el eso De tener un mapa Y tener que actualizarlo O cualquier cosa Es por ello Que casi nunca Se ven actualizaciones De mapas Sino que Más que nada Se suben para una versión Y la gente Lo juega Y la gente lo juega En esa versión Entonces También Vuestros mapas La mayoría son Multijugador ¿No? Por lo que he visto Sí Entonces Explicarme ¿Cuál es la dificultad De crear un mapa Multijugador Y cuál es la diferencia Entre un mapa Singleplayer A un multijugador? Bueno A nosotros Lo que nos gusta Hacer Sobre todo Es mapas Que se pueden jugar Tanto en single Como en multi Tenemos algunos mapas Que son Más de estilo Minijuego Que sí que son Multiplayer solo Pero Sobre todo La cosa es que Si hacemos un mapa Singleplayer A no ser que haya Una cosa muy específica Que no nos lo permita Que solo nos ha pasado Una vez Simplemente Lo diseñamos Y lo programamos Para que también Funcione en multijugador Así Si tú lo quieres jugar Lo juegas Y si quieres traerte un amigo Pues te traes un amigo Y está perfecto Esto genuinamente A nosotros No nos preocupa muchísimo Pues Que este mapa Tenga muchas descargas O que tal Pero sí que nos hemos dado cuenta Que genuinamente Una cosa que le gusta mucho A la gente Que juega mapas en Java Es Mapas que Pueden jugar Solos Y luego Volver a jugar Con Más de gente Yo No juego mapas En singleplayer Nunca Así que No jugaría Ninguno de los mapas Que hacemos Si no conseguimos Multiplayer Y Luego de cara De cara a diseño Y implementación Pues tiene Tiene ciertas dificultades Pero realmente No es algo Muy Difícil Al final yo creo que Si tienes unas buenas prácticas De programación De las mecánicas Excepto en casos extremos Donde Hace una gran diferencia Inherentemente Todo funciona Para multiplayer Al final Los comandos Cambian Bueno no cambian Sino que Tienes que vigilar Muy bien lo que haces Y que tocas En la hora de hacer Un mapa Multiplayer Tiene su cosa Porque Yo creo que Si tienes algo de práctica Ya haciendo multiplayer Sabes siempre Como no hacerlo mal Con el A Simplemente tienes El contexto de ejecución Lo manejas Para que Siempre estés tocando A un jugador Y no te rayes Con esas cosas Lo que pasa es que Hay mucha gente Sobre todo en principiantes Lo que veo es que Usan mucho Arroba P En funciones globales Y luego se les rompe Porque metes a más jugadores Y se vuelve Nuevo por los sistemas Contras Nuevo por el mundo Pero En general Yo creo que Con un poco de práctica Cualquiera puede sacar Como acostumbrarse A hacer para que Todo funcione en multiplayer Incluso en mapas Que no estás pensando Ni siquiera Que vayan a ser En multiplayer Justo en ese momento O sin testear en multiplayer Puedes conseguir que vaya Todo sin demasiada fricción Si sabes lo que estás haciendo Excepto Algunas excepciones De Cosas de Necesito que una entidad Se renderice Solo para un jugador Y no para otros O necesito como Aunque ahora con macros Eso también Se puede hacer Algunas de estas cosas Que antes no se podían Pero bueno Pues es eso Gracias también A la mucho La 1.13 Los mapas Pasaron a Hacerse mucho En multijugador ¿No? Con el execute Con ese cambio Al final Creo que Ayuda A que la gente Entienda un poco mejor Como Sobre todo Más que el execute En sí En las funciones Porque yo simplemente Puedo ejecutar Un jugador Y todos los comandos De la función Se ejecutan Para ese juego En orden Sin que haya ninguna Interferencia De ninguna otra cosa En medio Porque con función Un execute Haz un jugador De una función Es que ejecuta Primero todos los comandos Para un jugador Y después todos los comandos Para otro jugador Etcétera Mientras que una cadena De comand blocks Te ejecutaría Todo para el primer Comand block Para un jugador Luego para el otro Luego para el otro Y esa es una diferencia Bastante importante Hace que sea un poco Más difícil de programar En comand blocks Y con funciones Te ayuda un montón Todo esto Ok Y bueno chicos Hemos terminado Las preguntas Normales Así que iremos Ahora con las preguntas Rápidas Son 10 preguntas Que os preguntaré De forma tan rápida Y son muy simples De responder ¿Vale? Bueno Os preguntaré Primero ¿Qué género de mapa Os gusta más? Para mí Claramente CTM Creo Ya vamos a hablar Un rato de ellos Exacto Creo que poco más Tengo alguna excepción De algún mapa Que me gusta mucho Como de presentación En plan aventura O puzzle Pero CTM Vale Luego Mapmaker favorito Render XR El famoso Mapmaker Render XR Está bien Yo diría Adri Pero lo tengo aquí Así que es un poco injusto Tengo que decir Mi mapmaker favorito Entonces es TS Y mi director De orquesta favorito Es Pepi Pero ¿Cómo? Qué bien Vale Luego Vuestro mapa preferido Que habéis jugado Untout Stories 9 Castlemania Que es el nuevo de Render Para mí me iría De nuevo a Bitstream Que lo mencioné antes Y si no Tranquil Gardens Es un mapa puzzle De Builder y Polly Que hicieron para una jam En la que habíamos participado Y tal Y me parece flipante Como está presentado Vale ¿Cambio de Minecraft preferido? O algún cambio Que os Os agrade mucho Guau Esta es muy buena Es que es entre Entre las shaders Y las macros Es muy difícil escoger Diría las shaders Yo diría las shaders Es el problema Yo tengo que decir shaders Las macros me encantan Porque esto es una anécdota random Vale Me gusta contársela a la gente Para un mapa Que queríamos hacer en su momento Usando mods Hice un sistema Que eran justo como las macros Y luego las implementaron En mani Y estaba muy contento Porque podía hacer como justo Lo que había estado Haciendo yo con mods Y ahora en panila Que bien Vale ¿Cuántos mapas habéis creado? Hostia Eh 32 Vale Se sabe el número Yo a lo mejor Alguno menos Yo diría 20 y pico 20 y tantos Vale Acabados ¿Qué mapa os ha dado más trabajo? Está entre dos Uno que era Overscope total De yo y de Suso Y por tanto será el mismo Se llama Claroscuro Es difunto Es un proyecto Es como TAS Un poco Nuestro TAS Y si no Mi proyecto actual Que no voy a Hacer más Vale Pero si no es mi proyecto actual Interesante Bueno Para mí tiene que ser Claroscuro número uno Luego yo trabajo Como ayudando En muchos proyectos Sin como tomar yo El rol principal De desarrollo Entonces no tengo tantos En los que ha hecho muchísimo Pero Divinity Send Después de acabarlo Me encargué de actualizarlo De versión Y de arreglar todos los bugs Y eso fue como Un año de trabajo Para sacar la update De Divinity Send Y eso fue muchísimo Joder Va eh Comando ¿Qué más uséis? Execute Pero Si no es execute Function Supongo Play Sound Yo Play Sound Play Sound es curiosa Play Sound es buena Porque mucha gente No le mete tantos Play Sounds Y hay mucho Play Sound Yo soy de esos Soy de esos que me cuesta Meter el Play Sound Vale Luego Trabajo individual O en equipo Mira No he hecho un mapa solo En mi vida O sea En equipo siempre Y todo el mundo Vale Si hay alguien viendo Que dice Quiero hacer mapas Pero tal Me cuesta Simplemente Pro tip No lo hagas solo En equipo siempre Para ti también ¿No es uso? Si Perfecto Luego Comandos O construcción Para mí Comandos Si hago shaders ¿Sí? ¿Sí o no? Hoy en día Hago más shaders Que comandos ¿Y tú? ¿Asso? ¿Comandos? Antes que Construcción Yo lo que hago Es construir Simplemente Era para llevar al contrario Tal vez te gusten Ahora más los comandos Que la construcción Aunque Construya Vale Y por último Bloque favorito De Minecraft ¿Cuál es vuestro bloque favorito? Está abriendo el inventario Lo puedo ver Te voy diciendo yo ¿Vale? Digamos De estética Es la Dark Prismarine A mí Sin duda Ha sido rápido De estética Para mí La matista La matista Mola mucho De funcionalidad Slime Block El Slime Block Yo flipaba Haciendo Flying Machines En ese momento Y por valor Como sentimental Las Shurker Boxes Porque me acuerdo Que cuando salieron De hacer como cosas De Minecraft técnico Con ellas Y molaban mucho Pues Muy interesante Y esto es todo Ahora Para las preguntas rápidas Y con todo ello Chicos Iremos Al minijuego ¿Estáis ready? No sé ¿Quién sabe? Bueno Pues Vamos por allá Y bueno chicos Estamos aquí ya En el minigame De hoy Así que os voy a explicar Cómo funciona Y de qué trata El minijuego Se llama ¿Quién sabe más? Y consiste En ¿Quién sabe más? Sobre un tema Que yo Os diré Os pongo el ejemplo De que os digo Mapmakers Y en el caso de Suso Se sabe Cinco Entonces Él pulsará el botón Hasta cinco veces Y si Adri Se le sabe seis Lo pulsará hasta seis Imaginaros luego Que Suso No está seguro De pulsar siete veces Entonces Suso dejará Que Adri Responda Y diga Esos seis Bueno Siete Mapmakers Y si no los completa En 60 segundos Pues el punto Será para Suso En cambio Si los completa Ese punto Será para Adri Entonces Ahí Empezamos El primer tema Es Colores de lana Podéis ir pulsando Hasta que No sepáis más A ver Vale Creo que me lo sé Todo Si me ha hecho suficiente Este tema Entonces Tres Cuatro Cinco Seis Esto es como A ver quién se atreve A Quien ser suficientemente Confiado Para decir los dieciséis Sí A ver Yo creo que sí Igual Ahora 17 No puedo decir 17 No puedes Bueno Serán 16 Entonces Adri Tendrás que pulsar el botón No, no No, no Ahí pone 17 Adri Pulsa el botón Y confere Que digas tú Los dieciséis Vale Vale Pues Os dejaré ahora 60 segundos Así que En 3 2 1 Blanco Vale Naranja Vale Magenta Vale Light blue Vale Yellow Vale Lime Ok Pink Vale Light grey Ok Grey Vale Cyan Vale 10 Blue Ok Brown Vale Green Ok Red black Y falta uno ¿Me he dejado uno? Vale A ver ¿Qué he dicho? He dicho Blanco naranja Magenta Yellow Linima Rosa Gris Gris claro Cyan Blue purple Me he dejado Vale La parpeza Me he dejado purple Ok Pues Suso Hay Aso Es correcto Creo que no puedo decir más Creo que 17 no puedo decir Ha hecho el flex de decirlas en orden de NBT Por cierto Sí Bueno Los dejamos por poco Un poco más Y nos dejamos la 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 Y La Y Pero bueno Os digo otro tema Y a ver Quien Quien sabe más Tipos De madera Quien sabrá más tipos de madera Está igual de pilla Ahora hay nuevos Ahora hay nuevos Un tipo de madera Puedo decir Vale También puedo decirte 3 Ok Puedo decirte 5 Puedo decirte 7 Bleh Bleh Crees que irá 8 Suso Yo creo que 8 puede decir Pero no sé si yo puedo decir 9 Yo no sé si hay 8 Hay 8 Hay hasta 10 Hay 8 Hoy en día sí Te dejo Te dejo Si quieres Yo te dejo Vale Lo dejas Pues Adri En 6 segundos Te toca Así que 3 2 1 Vale Oak Vale Dark oak Vale Acacia Vale Spruce Vale Verge Ok Cherry Ok Mangrove Vale Y Bambú Bambú Oye Bambú Cuenta como madera Si no Si Pues 8 Yo me sé 9 Ahora que lo pienso Perfecto Es correcto El bambú cuenta como madera Si si Yo creo que si Le han faltado las del nether Si Faltan las 2 del nether Y te has dejado también la de la jungla Así que Bueno Siguiente Tocará chicos Efectos de poción ¿Quién sabrá más? Esto hay como Hay como 30 33 Hay Si me cuentas los que Si me cuentas los de las últimas snapshots Me los cuentas ¿Ultima de snapshots? Yo me los sé A ver Vale Cuatro También creo que en este puede llegar el límite de que no puedo decirlos todos en 60 segundos Venga dilos guapo Vale 12 dirás Vale Tenemos Espera 3 2 1 Empieza Heist Jambus Velocidad Fuerza Debilidad Veneno Wither Tenemos también Bad Omen Vale Village Omen Trail Omen Tenemos No sé cuántos he dicho 10 Llevas 10 Vale Me faltan Bad Luck Y Luck Vale Perfecto Pues Correcto Ya tenemos 12 Y Suso se lleva a este punto Vale Pues chicos Vamos con el siguiente Bloques que contienen almacenamiento ¿Cuántos creéis que podéis decir? Contamos a Shulkers como uno ¿verdad? Sí Todo lo que sea de otro color o tenga alternativas es uno Ahora sabéis uno los dos A ver Aso Adri Está pensando Está pensando Vale Dilos ¿7? Tenemos Espérame 3 2 1 Vamos Cofre Cofre trampa Horno Smoker Blast Furnas Vale Hopper Hopper Podría seguir dispenser Pero ya he hecho Paso 7 Sí, ya has hecho las 7 Dispenser También hay el barril La Shulker Enterchest Bueno, pues Otro punto para Suso Y El siguiente Serán Biomas No me sirven Las alternativas de biomas Las variantes nos volveríamos locos con las variantes Pero no No sé si me sé los biomas de 1-18 para adelante Porque los han cambiado A ver Puedes decir los típicos también Sí, sí Los típicos Los típicos te los saco Pero ¿Puedo decir 8 biomas? Puedo decir 10 biomas A ver Vamos, vamos, vamos Me la juego 10 Abril 11 A 12 no me la juego Vale, pues En 3, 2, 1 Empieza Planes Forest Birch Forest Jungla Swamp Mangrove Desierto Mesa Vale Ice Plains War Motion Luke War Motion Vale Cold Ocean Ok Ya hay 13, 14 Y correcto No me ha dicho la más rumail La más rumail Esta era fácil Sí, tendría que haber hecho más Tendría que haber hecho más Ok, pues Adri Estás en lo correcto Vale, pues Seguimos con el siguiente Mops hostiles ¿Cuántos creéis que podéis decir? Esta creo que Adri se va a traer más que yo 3, 4 Os diré que hay 34 Yo creo que no los puedo decir todos En 60 segundos Ah, bueno En 60 segundos no sé Tienes que decir cada uno en 2 segundos Igual hay que relajarse Vale Vale, 13 Vale 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 16 ¿Qué crees, Suso? 17 es mi límite 16 es mi límite ¿16 es tu límite? ¿100%? Sí Vale, pues Adri Le daremos en 3, 2, 1 Swamp, Vistray, Husk, Esqueleto Vale El esqueleto de la Swamp Que no me acuerdo cómo se llama Vale El bucket Creeper Vale Vindicator Pillager Vale Evoker Ok Vex Vale Vale Mmm Eh V-V-V-V-V He quedado blanco Vengo un poco muertos Hay 10 por ahora Egast Blaze Wither Skeleton Vale Eh Enderman Vale Ender Dragon Ok Wither Y ya está Con Wither Boss Lo tendríamos de 16 Así que Sí, es más o menos lo que podría haber hecho yo Es correcto, Adri Bueno Pues Seguiremos Con otro Que son Los Game Rules ¿Cuántos Game Rules seríais capaz De comentarme? No me puedes hacer esto No me puedes hacer esto Eh A ver Esta me gusta muchísimo Eh Buah Buah Pero que han metido Han metido muchísimos Ahora actualmente hay muchísimos más Hay muchísimos Game Rules Y hay bastantes Que creo que no me sé Si me cuentas snapshots No me lo sé Yo me he visto esa pantalla Tantas veces Que creo que Es decir Una gran cantidad A ver Va por 14 Es que creo que si se lo hago decir Ahora no va a llegar ¿Crees que no va a llegar? Voy a arriesgar una más Yo creo que tú no vas a llegar Vale Vale Pues Así que Adri Te toca a ti 15 En 3 2 1 Empezamos Vale Do Fire Tick Do Daylight Cycle Do Weather Cycle Eh Spectators Generate Chunks Ok Eh 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 Mob Griffing Vale Eh Mob Spawning Ok Eh 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 Ya vos 6 Sí, sí, sí Eh Spawn Radius Vale Eh 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 Que vengan más Hmm Falta en 8 Ah Eh Me salen Sobre el problema Particular a ser Big gameplay Eh Ah Nada Me he colado ¿Estás colado? Sí Se lleva 7 A ver Quedan 10 segundos ¿Crees que no? Nada No me rindo Se rinde Así que Chicos Suso Tenéis Ahora serían 8 Bueno Has llegado a 8 De 15 Era bastante complicado Los nombres Cuesta de que lleguen Había por ejemplo También el de TNT Explode El Keeping Bond Tree No sé si lo habéis dicho El de Insomnia Falta Fire Damage Frost Damage Hay Verlamas Raids Natural Regeneration Hay un montón más Natural Regeneration Es el de Bachefe además Hay Yo he dicho los que se teo Yo típicamente manualmente Pues hay un montón Y bueno Esto es para Suso Ya que has perdido Adri Gana Hasta ahora no habíamos perdido Ninguno de los dos Ninguno No, no Lo habíais tenido Ya, había que hacerlo en algún Correctamente Y vale Bueno Vamos con el siguiente Y es Bloques que tengan Pulso de Redstone Sin Tener Un comparador Que den Redstone Si Sin un comparador Si, sin un comparador Si le apunto Un repetidor a un bloque La Redstone Ah No contaría Sería el bloque Que emite esa Redstone Variantes no Ah Como variantes Ahora me has dejado un poco ¿El qué? ¿Botones? No, eso no Eso sí que no No, no, no Yo tengo apuntado 11 ¿Qué hay? Ah, no sabes 4 No me sé 4 Vale No te sabes Vale, voy a esperar 3, 2, 1 Vale Vale Ok, ya está Hay 4 Vale Pero eso es cuenta Pensé que habéis dicho que botones no contaba Sí, contaban pero Uno Sí, un botón A ver Dime alguno más Suso Si te sabes He dicho como 7 No sé cuál es No he dicho Vale Os diré Bueno, es correcto Hay también el detector de DIA La Trip Whitehawk También hay el Skull Sensor En plan el Lightning Road Y hay el Raíl También detector O el Observer Y estos Todos estos también dan Plan Redstone por ahí Era una pregunta un poco complicada Pero correcto con 4 Vale Pues Siguiente A ver si os acordáis De los nombres de las versiones ¿Cuántos? El nombre entero El nombre entero El nombre entero de la versión No hace falta que me digáis El número Sino el nombre Te puedo decir unos cuantos Pero el problema es que Me va a ser complicado Acordarme de cuáles No te estoy diciendo Porque ni de cuáles No te los puedo Como listar de forma coherente Bueno Miraremos A ver Vale Vale ¿Ocho? Para ti Ocho Pues Ocho para Suso En 3 2 1 Vale 1 4 Vale Spooky, Scary Vale Perfecto Es la 1-4 Bountiful 1-8 Ender Update 1 No, es la Combat Update La 1-9 Vale La Nether Update 1-16 Vale Beast and Bugs 1-15 Vale Capes and Cliffs Ok 17 ¿Es la última? ¿Se llama Tricky Tray? Sí, se llama Tricky Tray Este 1-21 Y me falta una más Te puedo decir La 1-7 De Updates That Change The World Vale Ok Pues Exacto También había Por ejemplo La Update Acuática Había también La White Update La Caves and Cliffs Tiene dos partes Y La 1.0 Que se llama Adventure Update Y Correcto Habían Un total 19 Ahora mismo De nombres Hay la 1.1 La .2 Y la .3 Que no tienen ningún nombre Pero es correcto Y bueno chicos Nos queda la última de todos Y son Comandos ¿Cuántos comandos Me sabríais decir? Hay 52 Pero no te los puedo decir Todos A ver cuántos Sabéis Vas a seguir dando en el botón 7 8 9 9 10 11 10 11 Vale Un comando más que tú tengo que poder listar ¿Verdad? En plan si te atreves a hacer 13 me tengo que atrever a hacer 14 A ver Va a llegar a 14 Es que Yo creo que Es que Llegas a 14 100% La primera vez es que llegas a tiempo Eh no A ver qué pasará ¿Qué dices? 15 16 Más no 16 y más no Creo que Hazlo porque no te va a dar tiempo No te va a dar tiempo Pues Susu estás ready Porque en 3 2 1 Le damos Eh Help Me Tell Say Tellro Data Execute Vale Tenemos El play sound Vale Tenemos set block Tenemos fill Ok Eh Tenemos Eh Llegamos 10 6 eh Tiene que haber Algunos que se me están pasando Tenemos function Vale Tenemos Give Item Vale Tenemos barra place Tenemos barra TP Y tenemos Barra teleport Que es distinto que TP Ahora que Es distinto Ah no es verdad Es distinto Ha cambiado Vale Correcto Si 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 Es distinto al TP Así que Susu Estás en lo correcto Va eh Y bueno chicos Hemos terminado el minijuego Así que En 5 segundos Vamos a ver Quien Ha ganado 1 Pues Susu tiene 6 Y Asometric Tiene 4 Gano Por 2 puntos Susu Si fallaba esto Empatabamos Si si Empatabais Que tal Os ha gustado el minijuego Esto No me ha gustado Vale Y bueno chicos Ya ha terminado esto Tenemos que volver al escenario Para Hacerme la pregunta final Así que vamos a ello Pau Y bueno chicos Ya estamos aquí otra vez En el escenario principal Así que Contadme Que pregunta tenéis Hoy para mi Esto es un misterio Que yo llevo Preguntándome Al respecto de Yomese Si ahora que te tenemos aquí Puedes como resolvernos Esta duda existencial Porque Llevo todas las noches Pensando en esto Y En plan Puedes decir eso Adrien ¿Dónde está el rey de picas? Bueno Es un misterio Nada es broma Pero para que no lo entiende Esta pregunta El rey de picas Consiste Bueno Viene de Streamers in Borderland Es un evento Que creamos Junto a Pepi, Anski Y más gente Y Fue un evento Inspirado en Alice in Borderland Que es una serie japonesa De Netflix Que estuvo Estuvo mucho de moda Y hicimos un evento este Para Dryfair Entonces Pensándolo Y adaptándolo un poco A Minecraft Hicimos cuatro reyes Que eran El rey de picas El rey de diamantes El de tréboles El de corazón Y el rey de picas Era como la primera Primera misión O la primera fase Y era simplemente Una persona Que te perseguía Y te disparaba Y Con ella usamos Comandos de play sounds Por eso mucha gente No lo vio Lo vieron Creo que Dos o tres personas Al final Fue un lío Tenía que ver Tendría que ver Vuelto a salir En la serie Pero por problemas Nunca salió Y Lo concretamos Como muerte Ya Pero Eso Hicimos sonidos Y es por esto Este meme Que Nunca La gente Corría de algo Que no se viene Que existía A mi me hizo Mucha gracia Simplemente La gente reaccionando Al rey de picas Fue como Mi momento preferido Sin haber Rey de picas Es como Le da más misterio De forma más seria Aprovecho para preguntarte Como hicisteis La parte técnica De este evento Hicisteis Datapacks Hicisteis Plugin Como lo llevasteis Era todo con Datapacks Aunque si que había Alguno que otro mod Había por ejemplo Un mod Que como dijimos Antes Lo de que Una cosa no permite Ver a otro usuario Dentro del mundo Eso lo usamos Como mod Porque si no No podíamos hacerlo Con datapacks En ese entonces Y hicimos eso Como las cartas No se si visteis El juego de las cartas De la cabeza Pues Era Es como En ¿Cómo se llama ahora? En Alice in Borderlands Hay un juego Que tienen Una carta Si es Pica Si es Corazón Si es Diamante Etcétera Y entonces Ellos Cogen la carta Y los otros Les ven la carta Pero ellos mismos No se la ven Entonces Tienes que confiar En los demás Para decir Tú Y responder Que tipo de cámara Que carta tienes Si no morías Y es por ello Que hicimos Esa mecánica De que tú No podías Vértela Pero otros Si Y eso Lo hicimos También Gracias a mods Está bien Extender un poco Las cosas En las cosas En las que no puedes Me parece que es una ventaja A mí me hace gracia Últimamente Bueno ya hace un tiempo Que ya ha parado esto Pero Estábamos desarrollando También algo Como mezclando un poco Mods Con cosas más vanitas Y me gusta Como poder tirar de cosas Para resolver Un poco Las Las típicas cosas Las típicas cosas Que en datapack Exacto Y no te salen Al final es eso Dentro de las capacidades A veces No puedes hacer todo Y gracias a los mods Pudimos hacer Este tipo de cosas Que nos ayudaron Un montón Los mods Pero realmente Todo Todo Está hecho Con datapacks La mayoría Por así decir Bueno Pues Ese es vuestro Pregunto chicos Pues Estáis Ready para irnos La despedida Por supuesto Ya es la hora Nos vemos Pronto chicos Que vaya muy bien En la entrevista Con Michael El próximo video Chao Chao Adiós Pam Chao Chao